¿Con qué más? Uy, qué guay. Que le chisme siempre, Chef Yogi y yo, porque siempre nos traen unas recetas maravillosas. ¿Qué nos traes el día de hoy, Chef? Hoy vamos a hacer unas brochetas deliciosas. Presten atención. Esto va a tener la opción vegetariana y la opción con puerquito muy rico también. Entonces, para que en la casa no se pelee la señora, de pronto ya sabes que nosotros con nuestras ondas... Que si la carne, que si el vega, que si no sé qué. Bueno, aquí el secreto de esto es ¿Con qué vamos a sazonar nuestras brochetas? Ajá. Vamos a poner 7 cucharadas de ajonjolí en un sartén, medio calentarlo, esto tiene un poquito temperatura, y por 7 cucharadas va una cucharadita de sal de mar. ¿Sí? ¿Sí? Traten de conseguir esa sal de mar que tiene un poco de humedad, eso le conviene mucho más, ¿sí? Bueno, entonces, ya la otra vez le expliqué que la sal de mar llega a tener hasta un 80% cloruro de sodio. Sale un poquito menos, hay que agarrarle un poco la onda al principio de cómo hacerlo y demás. Pero es muy simple. Entonces, esto luego lo ponemos en un molcajete y lo vamos a martajar. Un morterito así. Un morterito, el que tengan, y si no llega a tener la licuadora, pero estamos en México, hay que tenerlo, ¿no? Sí, lo hay. Así que esto es bueno, rico y barato, porque realmente te sale nada. Con 12 pesos puedes hacer esta sal, te invito a que pruebes esto, mire. ¿Qué es? Esta es la combinación, ya lo preparé en casa hoy a la mañana, nada más que le combiné un poquito de linaza, linaza y ajonjolí, y esto es una sal buenísima que ustedes le van a poner sobre sus espés, sobre sus ensaladas, sobre el pescado, sobre el pollo, y sobre las brochetas que vamos a hacer hoy. ¡Qué delicia! A ver, ¿qué es? Si quieres, tú me ayudas con esto. Sí, es la ajonjolí un poco tostado. Tostadito la ajonjolí. Con sal. Con la sal, muy bien. Y linaza. Y linaza, que fue lo que luego hice aquí. Hacemos esta combinación de ajonjolí negro también. No se me estresen, tienen muchas opciones. Ahora, las brochetas. ¡Qué rico! Ese te lo llevas a tu casa el día de hoy. Ay, sí, por favor, con el pescadito. Eso, muy bien. Ahora, para las brochetas, vamos a poner un... Vamos a usar unos palillos, para esto, para las banderitas, banderillas que conseguimos en el mercado. Le ponemos, primero, champiñón, un poco de berenjena. Esta es una súper excusa para que los niños consuman mucho más vegetales. Un poco de puerco. Y también para que el esposo, ¿no? Porque a veces también hasta el esposo no quiere. Entonces, el limón, vamos a usar un poco de puerquito. Miren qué bien. En los palitos, ¿esto sabes qué fue? Estos me los catafixié. ¿Con qué? Del sushi que compré el otro día en el súper y le saqué punta y mira, ya tengo los palitos. Ay, oye, es buena idea, claro. Sí, hay que buscarle a todo. Bueno, ahora, piña. Pero bueno, no fue que me los... No, pero es buena idea para la brocheta, claro. Bueno, entonces, mira, le ponemos aquí pimiento morrón y chayote. El chayote me encanta porque es pura agua realmente. Entonces, esto se va a ir al horno. Ahora, mire, tienes que girarle, girarle para que no se rompan los elementos. Yo no sé por qué el burro siempre hace como... como que está aquí al ladito, según él observando, pero lo único que está haciendo es fila para que no le quiten la brocheta. Bueno, entonces, pa, otro con champiñón. Ustedes tienen que ir viendo la calidad de vegetales que puedan conseguir. Si tienen por ahí en el refri un vegetal que se estaba por poner medio pachichi, lo usas para esto. También hay que usarlo, claro. Sí, todo, nada, se desperdicia en la naturaleza. Muy bien, entonces, ponemos aquí esto, un poco de piña que le da el sabor. Con los recortes de la piña, me fui a colocarlos en la licuadora con un poco de jugo de limón y un chile serrano. Y con ello hice algo delicioso que es lo que me va a servir para poner a macerar mi brocheta. Ya lo licué, aquí lo tengo. Entonces, lo voy a dejar macerando tres horas. Ahora, te cuento, Gali, el jugo de piña justo tiene una enzima alcalina que ayuda a ablandar la carne. Entonces, más allá de dar el buen sabor... Es para ablandar la carne. Es un ablandador buenérrimo. Muy bien, entonces, esto lo vamos a dejar reposando y luego va al horno. ¿Será que por eso la piña en el trompo del pastor? Es que es perfecto. De hecho, cuando me dicen amigas, me dicen amigas, es que yo lo como sin piña, le digo, no, cómelo, porque te ayuda a degradar la grasa del puerquito. Yo pensé que era el bosque. Como dice la de Yanira Rubí, taquito de pastor con piña. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, mira qué cuidado que esto está caliente, yo voy a usar mis manos de amianto. Entonces, ahora le voy a poner... Poquita porque es mía, gracias. Ah, es cierto, perdón, se me fue la verdad. Bueno, y aquí lo que hice fue... ¿Qué ya me la regaló? Media toronja. Nos vamos a ver, y esto para que sorprenda a sus amigas. Nos vamos a poner media toronja aquí, que luego la vamos a comer, y aquí mismo vamos a presentarlo para nuestros amigos. Ah, 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 ah. Chiquiti una, la bimbomba. Chiquiti bumbombita. Bueno, y para nuestros amigos vegetarianos. Qué rica la brocheta, con un poco, poco, poco de piñita. Me encantó.